Gabo Gol, Gabo Gol, GOOOOOOOL Sube la mano y grita GOL, 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 GOL Bienvenido a Gabo Gol, 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 GOL Hola a todos amigos y amigas de Gabo Gol, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bolivia cayó tristemente en su debut en la Copa América de este año ante Paraguay por 3 goles a 1. Erwin Saavedra marcó el primero de Bolivia por penal a los 10 minutos mientras que un doblete de ángel romero y uno de kaku romero sentenciaron a la verde un primer tiempo donde nuestra selección empezó atacando pero de ahí el nivel empezó a disminuir hasta el final del primer tiempo donde paraguay ya no se nos hacía superior igualmente en el tiempo de adición de ese primer tiempo jaume cuéllar resultó expulsado y finalmente bolivia se quedó con 10 y esto evidentemente bajó los ánimos de nuestros seleccionados para el segundo tiempo ya en la segunda mitad del partido paraguay siguió con la gran intensidad que mostraba ya después del gol del bolivia en el primer tiempo y de esta forma kaku con una gran volea llegaba a marcar el primero mientras que los dos goles de ángel romero llegaron por errores defensivos de cordano y de nuestros centrales en el primero y en el segundo de diego wire volante de the strongest bolivia tendrá que mejorar mucho en estos aspectos ofensivos y defensivos para el partido de este día viernes ante la selección de chile a las 17 horas ya en cuya va igualmente se notaron que las bajas fueron muy sentidas para nuestros seleccionados ya que recordemos no pudimos contar con luis akine en la saga central henry vaca y marcelo martins en la ofensiva farías cometió el error de dar el debut a jugadores jóvenes que aún no tienen la experiencia suficiente de partidos en la selección caso como cordano que se lo vio muy inseguro mientras que jaume cuéllar se mostró diferente se mostró con las ganas de sacar el partido adelante pero lastimosamente salió expulsado personalmente yo espero que la selección boliviana pueda recuperar el nivel que mostró en eliminatorias ante paraguay venezuela y chile previo a este cotejo ante la roja en cuya va este día viernes ustedes qué opinan cracks creen que bolivia puede hacer un buen partido ante la selección chilena qué opinan del partido que se jugó ante paraguay creen que bolivia merecía más o la derrota fue justa los leo en los comentarios eso fue todo espero que les haya gustado no olviden darle un gran like suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que así youtube te notifique de mi próximo vídeo igualmente no olviden seguirme en mis redes sociales que estarán acá abajo en la descripción así que nos vemos en un nuevo vídeo aquí en gabagol